Esta es el brazo, esta es el brazo. Ahora ponemos al cuarto. Ahora vamos. Ahora vamos. Trece brazos. Pero todavía lo que quería ni me casó. ¡Derecha la espalda! ¡Bájala! ¡Ote! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Derecha la espalda! ¡Bájala! ¡Derecha la espalda! 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 2 2 1 Hacen las piernas bien Vamos 3 3 Quinto La que sube La que sube 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10 11 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 12 15 16 17 17 18 19 19 20 ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos!